Rápido, suscríbete en 5 segundos si quieres tener la mejor suerte del mundo mundial durante toda esta semana Por cierto, he subido un nuevo vídeo a GameStray, así que pasaros porque está súper chulo Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Google Imágenes En el que si vemos un tigre, el vídeo termina Y me habéis pedido que busque León Así que vamos a ver qué sucede en el vídeo de hoy Ponemos la búsqueda chicos, ponemos aquí León Que es lo que me habéis pedido Y antes de darle enter chicos, como siempre quiero que dejéis vuestro súper me gusta Y que suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo Dicho esto, le damos a enter y vemos qué sucede Espero, o sea, los tigres no tienen nada que ver con los leones Así que espero que consigamos el reto y que no aparezcan tigres Ya sabéis que si aparecen tigres en las imágenes pues perdemos el reto Porque es así básicamente, si veo un tigre el vídeo termina El propio título lo dice chicos Bajamos y por ahora creo que no hay tigres Esto de aquí chicos que estáis viendo no cuenta Porque esto son búsquedas relacionadas Y todo lo que sean búsquedas relacionadas o publicidad no cuenta Lo que importa son las imágenes principales de la búsqueda Así que creo que por ahora estamos consiguiendo el reto Todos son leones ¡No! En serio tío, en serio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!